Ahora comienza el programa, un llamado, una misión, presentado por la iglesia de mayor crecimiento en el estado de Tennessee, Family Worship Center, Ministerio Hispano y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia. El pastor Ismael García ha trabajado como visionero y hoy actualmente es el presidente y pastor del Ministerio Internacional, un llamado, una misión, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, quédense desde ya en nuestra sintonía. Bueno, vamos a abrir las Sagradas Escrituras, pero yo le voy a pedir reverencia, vamos a estar puestos en pie una vez más y no se preocupe que no lo vuelvo a poner de pie, póngase de pie una vez más y vamos a las Sagradas Escrituras en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 6. Libro de Éxodo, capítulo 6, capítulo 3, versículo 6. Libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 6. Gloria al que vive y reina para siempre. Y mientras usted lo busca, quiero enviarle unos saludos. Hay una hermana que todos los domingos siempre está conectada con nosotros a través de Facebook y es la hermana Silvia Pérez, es la mamá de Emperatriz. Y ella está en El Salvador y todos los domingos ella se conecta desde El Salvador a nuestros servicios. O que si nos está viendo, te enviamos un saludo desde Murphy Boro. Muy contento de que siempre estés conectada y siguiendo al ministerio de la iglesia. Y enviamos también un saludo a todos los pastores y amigos que nos siguen en las redes sociales. A los hermanos de Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Brasil, Colombia. Todos los hermanos que siempre están conectados, que siempre están siguiendo el ministerio. Gracias y pues estamos sumamente contentos. Vamos al libro de Éxodo capítulo 3 versículo 6 y la hermosa palabra en el trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice la Biblia reza de la siguiente manera, voz de Dios hecha letra. Y dijo yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Voy a repetirlo nuevamente. Y dijo yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Así mismo puestos en pie vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por esta palabra Dios del cielo que va a ser expuesta, disertada. Te doy la gloria, te doy la honra. Espíritu Santo de Dios habla a este pueblo. Habla a los hermanos que están a través de las redes sociales, de aquellos que van a estar escuchando la retransmisión a través de cualquier plataforma digital. Te pido Dios de los cielos que esta palabra cale hasta lo más profundo de los corazones. No te pido que me quites, sino que tú Dios del cielo pases un calvón encendido por mis labios. Y que podamos disertar Dios lo que tú has puesto en nuestros corazones para esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Se puede sentar. Y en esta tarde continuamos el tema tiempos de confrontación. Y quiero saludar a mi hermano Abraham. Abraham, Dios te bendiga. Nosotros le hemos puesto el músico perdido. Te amo, te quiero, gracias por llegar. Sé que estabas en México. Estabas en México, ¿cierto? Se pasa en Veracruz, aquí a Murphy Bottle. Y pues algún día, como siempre digo, cada vez que te veo, algún día me iré contigo. Amén, santo Dios. Pero muchas bendiciones a Abraham y a tu esposa y a los niños. El libro de Éxodo, capítulo 13. Hoy nosotros vamos a continuar el tema tiempos de confrontación. La semana pasada nosotros hablamos de dos tipos de confrontación. Una confrontación directa y una confrontación indirecta. Amén. Dios confrontó al hombre en el huerto del Edén cuando el hombre pecó. Y Dios le llamó la atención directamente. No hubo un entremedio, no hubo un vaso, no hubo un profeta. Dios llamó directamente a Adán y a Eva y le dijo, ¿dónde tú estás? ¿Por qué? Porque habían desobedecido, habían pecado y Dios los confrontó. Dios puso a Adán en el huerto, lo bendijo, lo prosperó, lo multiplicó. Le dijo, enseñórate de todo lo que tienes. Todo esto es tuyo, lo he creado para ti. Pero lamentablemente el hombre desobedeció y por tal razón Dios tuvo que confrontarlo. Eso es una manera directa cuando Dios directamente, audiblemente te llama la atención como llamó la atención de Adán. Una de la otra manera que Dios confronta es la manera indirecta. Como indirecta, bueno que Dios utiliza un vaso, un profeta, una piedra, Dios utiliza un canal, Dios utiliza a alguien para llamarte la atención. Y vimos el ejemplo de David, David pecó, David adulteró, David cometió homicida, fue un homicida. Y Dios envió al profeta Natán para que le llamara la atención a David y que pudiera reconocer su pecado. Obviamente David conocía a Dios y David era conforme al corazón de Dios, lo cual David reconoce su pecado y Dios restituye a David. Dios perdona a David. Algo que me llama mucho la atención es que cuando Dios confronta, Dios confronta, castiga, disciplina, pero restituye, restaura. Cuando el hombre confronta, lamentablemente voy a decir más del 90%, cuando el hombre confronta, posiblemente hay un castigo, hay una disciplina, no hay restauración. Por eso David dijo en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 24, y si usted tiene las Sagradas Escrituras, yo te pido que usted me siga en esta tarde. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 14 dice. Entonces David dijo a God, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos del hombre. Mira que interesante, David dijo, yo prefiero caer en las manos de Dios, porque Dios tiene misericordia y eso me lleva a la palabra, que las misericordias de Jehová se renuevan cada mañana. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, seguro que Dios castiga, seguro que Dios disciplina, pero con esa disciplina hay una restauración. Hay hombres que dentro de la iglesia han castigado, han confrontado, han herido y han lastimado y no han sido restaurados. Es muy, hay que tener, hay que estar con los ojos abiertos, hay que pensar mucho con relación a la confrontación, porque si nosotros confrontamos a alguien o decimos algo, Tenemos que tener el amor de Dios para no solo confrontar, no solo castigar, yo como pastor, castigo, disciplino a algún miembro de la iglesia, si amerita, pero yo tengo que ver el proceso de la restauración y de levantar. Hoy día hay mucha gente que no está en la iglesia, porque vino un pastor, vino un evangelista, vino alguien de la iglesia, confrontó, castigó y esa persona nunca fue restaurada. Y hoy día se está perdiendo, porque es que la naturaleza del hombre no es esa. Ahora, la naturaleza de Dios es de levantar, es de restaurar, es de decir que tú caes y yo te levanto, tú pecas y yo te perdono. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es para la redención de los pecados y esa sangre todavía está brotando de ese madero, todavía la sangre de Cristo perdona, todavía Cristo perdona, todavía Cristo levanta. No importa cuántas veces nosotros caigamos, Dios nos va a levantar. Escuche bien eso, por eso a veces el hombre cuando confronta, tenemos que confrontar, pero tener el corazón para poder levantar. Hay mucha gente hoy día, créeme iglesia, yo tengo amistades, amistades. Yo he tenido familia que no están en los caminos del Señor porque alguien hizo algo incorrecto, le castigó algo en la iglesia y esa persona dijo, yo no regreso para la iglesia. Hay que tener mucho cuidado lo que uno dice desde el altar, hay que tener mucho cuidado como uno habla porque podemos herir, podemos herir y la intención no es herir, podemos confrontar, podemos decirlo, estás haciendo mal, pero tenemos que buscar la manera de restaurar, de levantar. Por eso David dijo, yo prefiero caer en las manos de Dios que caer en las manos del hombre. El hombre no perdona, el hombre castiga, pero Dios aunque te castiga, aunque te confronta, Dios en su misericordia te va a levantar. Y son cosas que nosotros tenemos que aprender, pero Dios hoy, en el día de hoy, la semana pasada nosotros hablamos sobre la confrontación de Dios. En el día de hoy yo voy a hacer un switch y vamos a hablar del tema de confrontación de otro punto de vista. No vamos a hablar de la confrontación hacia el pecado, de Dios hacia el hombre, no. Ahora yo quiero hacer un twist, yo quiero cambiar esto porque yo quiero hablarle a la iglesia y decirle que Dios los está llamando a ustedes para confrontar al mundo. Dios está llamando a la iglesia para confrontar el pecado, Dios está llamando a la iglesia para confrontar a la humanidad y decirle que Él viene pronto, que todavía Jesús sana, que todavía Jesús liberta, que todavía Jesús hace milagros. Y yo quiero llevarles este mensaje de la confrontación, pero del otro punto de vista donde Dios nos está llamando a nosotros a confrontar. Lo mismo que Dios hizo con Moisés y aquí vamos a la historia de Moisés y posiblemente no me dé tiempo de hablar lo que yo quiero hablar completamente y lo dividiremos en dos partes y continuaremos la semana que viene. Pero vamos al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1 y este es el cambio que queremos hacer en el mensaje. Escuche bien, libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Apacentando a Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios. Versículo 2 y se le apareció quien el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una salsa y él miró y vio que la salsa ardía en fuego y la salsa no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión porque causa la salsa no se quema. La pregunta es, ¿quién era Moisés para que Dios apareciera en el monte Oré y le hablara y lo escogiera? Bueno, Moisés era de la tribu de Leví, Moisés tenía dos hermanos, era su hermano Aarón y su hermana Miriam, que le podemos llamar María. Moisés se crió y se formó y estudió y fue educado en la corte egipcia. Pero Moisés no fue un santo de devoción. Escuche bien, mucha gente habla de Moisés, amén. Y mucha gente dice el libertador, el caudillo, el que abrió el mar rojo, el que guió al pueblo por el desierto. Pero Moisés tenía su background, Moisés tenía sus cositas escondidas, también fue un asesino. Este hombre llegó a matar, este hombre llegó a ocultar ese pecado. Y dice la Biblia que él salió corriendo cuando mató al egipcio para que nadie se enterara después que había tenido una discusión con unos hebreos. Y salió corriendo y pasó un tiempo en el desierto y allá Dios lo llama. Yo quiero hablarte hoy día de Moisés, porque Dios llamó a Moisés para qué, para confrontar al faraón. Hoy Dios está llamando a la iglesia para qué, para confrontar al faraón de esta generación. Hay un faraón que no conoce al Dios de José. Y por eso Dios está levantando gente como usted, como yo, para levantarse en contra del faraón que se ha levantado en este tiempo. Que quiere matar a los niños, que quiere cambiar la mentalidad, cambiar la identidad del hombre, de lo que Dios, el principio de lo que Dios había creído. Y la iglesia se tiene que levantar como Moisés para hacerle de frente a faraón. Faraón tendrá un ejército grande, faraón tendrá gente de gente de a caballo. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos al Dios de Moisés, nosotros tenemos al Dios del pueblo de Israel, nosotros tenemos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y tenemos que levantarnos para confrontar lo que está pasando en la sociedad y decir pecado es pecado, lo que es malo es malo y lo que es bueno es bueno. Es el tiempo de que la iglesia se levanta a confrontar, es el tiempo que la iglesia se levanta a predicar el evangelio, a predicar la sana doctrina. La iglesia se tiene que abrir la boca y anunciar el evangelio de Jesucristo. Así como Dios escogió a Moisés, Dios está escogiéndolas a ustedes. Mira que interesante, porque Moisés siendo lo que fuese y pasó por lo que pasó, por los estudios, por la cultura egipcia, por todo lo que él estaba enseñado. Dios lo llamó en el monte Oré para que fuera a libertar al pueblo de Israel. Dios lo escogió, Dios lo seleccionó y Dios lo destinó a ser un libertador. Que aún así en el libro de los hechos, para que usted entienda esto, vamos al libro de los hechos. Libro de los hechos, capítulo 7, versículo 20. Hay un hombre que va a ser apedreado, su nombre es Esteban. Y Esteban empieza a testificar, Esteban empieza a hablar. Esteban fue seleccionado dentro de los diáconos. Había una selección de los diáconos, de unas personas que iban a servir. Y Esteban y Felipe fueron dos personas que fueron seleccionados para trabajar en la casa del Señor. Pero fueron seleccionados, pero su propósito Dios los cambió. De ser diáconos terminaron siendo evangelistas. Mira lo que dice Esteban. En aquel mismo tiempo, mira que interesante, nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado tres meses en casa de su padre. Versículo 21. Siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como un hijo suyo. Esteban está testificando, Esteban está hablando, Esteban está enfrentando a la gente, diciéndole la historia de cómo fue que llegó Jesús, el Mesías y todo lo que estaba relacionado a Jesús y por qué le estaba hablando. Y empezó con una historia y dice Esteban en el versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés era, escuche bien, poderoso en palabras. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Versículo 24. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Y dice la historia que Moisés salió corriendo. Moisés fue educado en Egipto, Moisés tenía la cultura egipcia, pero en su corazón era hebreo. Por fuera podía aparentar todo lo egipcio, pero por dentro, por dentro, él era hebreo. Él amaba al pueblo, él tenía una relación. Por eso es bien importante, ahí yo me aplico esta palabra. La Biblia dice, intruye al niño en su carrera, en este camino, para que cuando fuere viejo no se apartare. Hubo un momento en mi vida que yo estuve un momento de rebeldía, pero dentro de mí había temor de Dios. Dentro de mí había, amén, ese temor a Dios. Y eso me lo inculcó mi mamá, me lo inculcó mi familia, me lo inculcaron mis maestros de escuela bíblica. Amén. Y yo pude haberle agarrado el camino incorrecto, yo pude haber hecho y deshecho, pero yo tenía temor de Dios. Yo sabía que las cosas de Dios se respetaban, yo sabía que a Dios había que buscarle de corazón. Y eso fue instruido y vino Moisés y estaba pasando una situación y él dijo, espérate. Pasó algo con Moisés, defendió y arrancó y se fue. Tenía en su corazón esa raíz hebrea, ese corazón hebreo. Mira lo que dice la Biblia. Porque Moisés fue escogido para confrontar. Pero hubo un proceso en el caminar de Moisés. Hubo un proceso en la vida de Moisés. Mira lo que dice el libro de Éxodos, capítulo 1, versículo 1. Porque no todo comienza con Moisés. La Biblia dice que hay una historia. Mira lo que dice la Biblia, la historia de José. Y aquí vamos a dar un poco para atrás para que usted entienda Moisés y de dónde viene Moisés y por qué Dios escogió a Moisés. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Levit, Judá, versículo 3. Isaacar, Sabulón, Benjamín, Dan, Nestalí, Gad y Aser. Y todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel se multiplicaban, fructificaron, fueron aumentando, fueron fortalecidos en extremos. Y se llenó de ellos la tierra. Ellos están en Egipto. Ellos están, usted sabe la historia. José, Dios los lleva a Egipto. Dios le muestra el sueño de las siete vacas flacas, las siete vacas gordas. Y Dios pone a José como el segundo al mando de Egipto. Y entró el momento, el tiempo de la escasez y Egipto tenía comida. Egipto tenía abundancia porque Dios había puesto a José a gobernar Egipto. Pero, ¿qué pasa? José muere. Muere toda la familia. Hay unos 70 que fueron los que entraron. Pero el pueblo siguió, ¿qué? Aumentando. El pueblo siguió creciendo. El pueblo siguió multiplicándose. Los pueblos, el problema del pueblo de Israel es que entraron 70. Las familias habían muerto. Los hijos de Israel se fortalecieron, se multiplicaron. Pero hubo un problema. Que se levantó un faraón que no conocía al Dios de José. Al Dios de los milagros. Al Dios que revelaba sueños. Se levantó un nuevo rey que no conocía lo que Dios había hecho en Egipto. Y ahí es donde viene el problema. Porque faraón entonces está viendo que el pueblo de Israel está multiplicándose. Y era una amenaza para el pueblo de los egipcios. ¿Y qué hace faraón? Les pone más trabajo. Los lleva a cautividad. Los castiga. Los pone a trabajar. Les aumenta todo lo que estaban haciendo. Todas las labores. Y empieza el pueblo egipcio a castigar al pueblo de Israel. Pero ya esto había sido profetizado. Lo que pasa es que muchas veces Dios habla. Y no nos acordamos lo que Dios habla. Pero ya Dios le había dicho a Abraham lo que iba a acontecer. Mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 15 versículo 13. Yo quiero que usted me siga con las sagradas escrituras. Libro de Génesis capítulo 15 versículo 13. Libro de Génesis capítulo 15 versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Dios le había hablado a Abraham. Ya Dios lo había determinado. Ya Dios había dicho tu descendencia va a pasar por esto. Pero no te preocupes porque yo lo voy a libertar. Yo lo voy a bendecir. Yo lo voy a prosperar. Acuérdense que la promesa de Abraham no cae al suelo. La promesa de Abraham todavía está latente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que promete y cumple. Dios es un Dios que habla y cumple su palabra. Dios no es hombre. Porque el hombre se arrepiente. El hombre promete y no cumple. Pero cuando Dios promete. Cuando Dios habla. Esa palabra se va a cumplir. Y Dios le dijo a Abraham. Yo te voy a bendecir. Yo te voy a prosperar. Sabrá que tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Y la arena del mar. O sea la promesa de Dios estaba latente. Estaba ahí. Esto era algo que iba a suceder. Y el pueblo estuvo 400 años. Muchos años en cautividad por los egipcios. Y el pueblo en un momento se acordó de Dios. Cuando uno se acuerda de Dios es que uno clama para arriba. Hay muchas veces que no nos acordamos de Dios y no miramos para arriba. El pueblo de Israel tuvo que pasar por el proceso difícil del cautiverio de los egipcios. Para que entonces clamaran a Dios. Mira lo que dice el libro de Éxodo. Yo quiero que usted me siga. Libro de Éxodo capítulo 1 versículo 9. Libro de Éxodo capítulo 1 versículo 9. Yo se lo estoy probando por las escrituras. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y fuerte que nosotros. Mira que lindo. Ahora pues seamos sabios para con él. Para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra. Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. Eso dijo Faraón. Y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Escuche bien. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían. Más se multiplicaban. Y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Faraón dijo yo los voy a oprimir. Yo los voy a que pasen mucho trabajo. Pero entre más los oprimían. Más el pueblo se multiplicaba. Como dicen los predicadores. Entre más nos opriman. Entre más el diablo se levante. Más Dios nos va a bendecir. Dios nos va a multiplicar. Por eso Dios está buscando gente que sea como Moisés. Que sean escogido para confrontar a Faraón. Que no importando las circunstancias de la vida. Sigan siendo un hombre y una mujer de una sola pieza. Y que puedan confrontar. Que puedan llamar. Lo que tengan que llamar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque aunque nos opriman. Aunque nos den. Aunque nos den latigazos. Aunque nos escupan. Aunque nos digan cosas mintiendo. Amén. Santo de Dios. Dios nos va a bendecir. Dios nos va a prosperar. Dios se va a multiplicar. Dios va a abrir puertas. Dios va a descender con gloria. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Como poderoso gigante. Y si estuvo con Moisés. Así va a estar con nosotros. ¿Por qué tenemos que tener miedo? Si la Biblia dice. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No podemos ser cobardes. No podemos tener temor. Ese espíritu hay que atarlo en el nombre de Jesús. Hay que confrontar la sociedad. Hay que confrontar el pecado. Hay que ser valientes. Por eso la Biblia dice. Que el reino de los cielos. Solamente lo arrebatan los valientes. El que tenga miedo. Vaya a llorar para maternidad. Esto es para gente valiente. Alaba. Esto es para los que se atrevan. Pararse de frente. Amén. Santo de Dios. Y se atrevan a confrontar a Farajón. Se atrevan a confrontar a Satanás. A todos sus demonios. Que se atrevan a confrontar a quien se tenga que. A confrontar. Porque Dios está conmigo. Mano. Vamos a dejar el miedo. ¿Tiene miedo? Cómprese un perrito. Vamos a caminar en fe. Vamos a caminar valientes. Con la armadura. Amén. Con el yermo. Amén. Con la espada. Vamos a vestirnos de la armadura de Dios. Como del hijo del apóstol Pablo. A los efesios. Vístete de la armadura de Dios. Mano. No podemos seguir agarrándole miedo a la gente. Vamos a confrontar. Vamos a levantarnos. A llamar lo que tengamos que llamar. Faraón. Conocía. El primero. Conocía a José. Y conocía al Dios de José. Ahora se levantó un faraón. Que tenía miedo. Y que estaba. Trabajando en la intimidación. Estaba intimidando al pueblo de Israel. Y así muchas veces. Los problemas de la vida. Nos intimidan a nosotros. Muchas veces. Satanás se levanta. Para intimidar. Simplemente para intimidar. Para ver. Que tú vas a hacer. Hay mucha gente. Que responde. Y dice. No. No voy a caminar. No lo voy a hacer. Hermano. Si usted siente. Que está siendo intimidado. Por Satanás. La Biblia dice. Resistirle. Y de vosotros huirá. Amén. Santo Dios. La Biblia dice. Que se nos ha dado. Autoridad. Amén. Santo es Dios. La Biblia dice. Que se nos ha dado. Una autoridad. Iglesia. Si usted está siendo intimidado. Por los problemas de la vida. Por Satanás. Deténgalo. En el nombre de Jesús. En el nombre. Que es sobre todo nombre. En un nombre. Que se le dio. Amén. Para que lo que esté en el cielo. En la tierra. Y debajo de la tierra. Se doble. Toda rodilla. No hay nada más poderoso. Que en el nombre de Jesús. De Nazaret. Si se lo va a dar. Láselo fuerte. Alaba. La gloria de Jehová. Iglesia. Hay gente. Que está caminando. Intimidada. Y no podemos estar intimidado. Por la sociedad. Por lo que nos rodea. Mano. Nosotros somos. Hijos de Dios. Somos. Nación. Santa. Sacerdotes. Escogidos. Por Dios. Amén. Santo. Dios. Yo no puedo caminar. Con la cabeza. Hacia abajo. Amén. No. Yo voy a caminar. Con la cabeza. Hacia arriba. Porque yo soy. Hijo de un rey. Yo soy. Hijo. Amén. De Jesús de Nazaret. Soy heredero. Y coheredero. Del reino. De los cielos. Mano. Dejemos. El chistecito. Esa de la intimidación. Y vamos a sacar eso. Para afuera. En el nombre de Jesús. Ate eso. Y repréndalo. No nos podemos dejar. Intimidad por el diablo. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Mira lo que dice. Éxodo. Capítulo 12. Esto está solo comenzando. Prepárense. Alaba la gloria de Jehová. Santo Dios. Mira lo que dice. El libro de Éxodo. Capítulo 2. Capítulo 2. Libro de Éxodo. Capítulo 2. Versículo 11. En aquellos días sucedió. Que creció. Crecido ya Moisés. Salió a sus hermanos. Y los vio en una dura tarea. Y observó a un egipcio. Que golpeaba a uno de los hebreos. Sus hermanos. Aquí le estoy dando la historia. Para que usted conozca a Moisés un poco. Entonces miró a todas partes. No sé si a usted le ha pasado eso. Hago un paréntesis aquí. Hago un paréntesis aquí. Yo recuerdo una vez. Que entré a una tiendita. Y había un dulce. Una tiendita de la casa. Y andaba con unos amigos. Y me decían. Llévate el dulce. Llévate el dulce. Pero mis papás me enseñaron. Que robar es malo. Que eso no se debe hacer. Y yo miraba así. Para todos lados. A todos lados. Llévatelo. Llévatelo. Y yo mirando así. Para todos lados. Y yo me imagino. Yo tengo esa experiencia. Yo miraba para todos lados. Y usted se preguntará. ¿Se llevó el dulce o no? La próxima semana. En este mismo templo. A la misma hora. Se los voy a contar. No se los voy a decir la hora. Tienen que venir la semana que viene. Para decirle si me robé el dulce o no. Pero yo miraba para todos lados. Yo decía. Me están mirando. Me están mirando. Mira, mira, mira el dulce. Pero yo me imagino. Que Moisés estaba así. Miró a todas partes. Y viendo que nadie. Para el lado. Que no parecía nadie. Mató al egipcio. Y lo escondió en la arena. Es un principiante. Porque lo escondió en la arena. Y el viento le iba a dar. Y lo ven a encontrar. Llegan a hacer otro. Nacho. Lo hacen triza. Escucha bien. Y dice. Y lo escondió en la arena. Versículo 13. Vamos al versículo 13. Mira lo que dice. Al día siguiente. Salió y vio dos hebreos. Los que reñían. Entonces dijo. Al que maltrataba al otro. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Piensas matarme como mataste al egipcio. Todo se sabe en esta vida. No hay pecado que se oculte. Dios revela. Dios habla. Dios muestra. Y lo estoy tomando de la parte. De la de que no importa lo que hagamos. La verdad siempre saldrá a flote. Siempre saldrá a relucir. Amén. No hay pecado que uno no puede esconder. O sea que por eso hay que caminar derechito. Hay que caminar. Mira. Sin. Sin curvitas. Amén. Porque todo se sabe. Y dice aquí. Como mataste al egipcio. Entonces Moisés tuvo miedo. Después que hace las cosas. Agarra miedo. Alaba. Y dijo. Ciertamente. Esto ha sido descubierto. Quince. Oyendo a Faraón. Acerca de este hecho. Procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón. Y habitó en la tierra de Madian. Tuvo unos 40 años aproximadamente. En Egipto. Pasa el evento de matar. Sale con miedo. Y está otros 40 años por allí. Dando bandazos. Alaba. Caminando por allí. En el desierto. Ahí se encuentra su esposa. Encuentra a Yetro. Y encuentra. Amén. El camino de Dios. Y Dios. En ese desierto. Lo encuentra. Y lo llama desde la zarza. Mira lo que dice. El versículo 23. Yo quiero que usted me siga. Es que esta historia es muy interesante. Me encanta. Libro de Éxodo. Capítulo 2. Versículo 23. Mira lo que dice. Aconteció. Que después de muchos días. Murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel. Gemían. A causa de la servidumbre. Y clamaron. Y subió. A Dios. El clamor de ellos. Con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios. El gemido de ellos. Y se acordó. Del pacto. Con Abraham. Isaac. Y Jacob. El pueblo clamó. Y Dios escuchó. El pueblo clama. Y Dios escucha. Jeremías 33. Dice. Clama a mí. Yo te responderé. El Dios que yo le sirvo. Tiene oídos. Y escucha. Tiene manos. Y toca. Tiene boca. Y habla. Créeme. Que el Dios que tú le sirves. Es un Dios que va a responder tu petición. Que va a responder tu clamor. Por más angustiado. Por más encendidumbre. Por más triste. Clama a él. Y él te va a escuchar. Y se va a acordar. De los pactos. Y de las promesas. Que ha hecho contigo. Los hijos de Israel. Clamaron. Y Dios. Los escuchó. Dios. Los escuchó. Pero mira lo que. Lo que sucede aquí. El pueblo clama. Dios los escucha. Y entonces. Llama a quien. Llama a Moisés. Y dice. Bueno Moisés. Tú estás en el desierto. El pueblo está en Egipto. Te tocó a ti. Hoy Dios te selecciona a ti. Hoy Dios selecciona esta iglesia. Hoy Dios está seleccionando esta iglesia. Y Dios me ministraba. Dios me hablaba. No importa. Por donde corramos. Nos desviemos. Amén. Por más vuelta que le des. Dios te está seleccionando a ti. Dios te está llamando a ti. No importa cuántas veces. Ha estado huyendo. De la presencia de Dios. Porque tú sabes en tu corazón. Que Dios te llamó. Que Dios te escogió. Que hay una palabra profética. Sobre tu vida. Que hay una palabra profética. Sobre tu familia. Hoy yo te quiero decir. Que esa palabra se va a cumplir. Que has sido escogido por Dios. Vas a ser levantado. Amén. Santo Dios. Vas a ser transformado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vas a ver el respaldo de Dios. En tu vida. Vas a ver como Dios camina contigo. Vas a ver como Dios habla contigo. Vas a ver como Dios. Amén. Estremece tu vida. Porque has sido seleccionado. Para confrontar. Ha sido seleccionado. Para guiar. Para liderar. Amén. Nosotros no hemos sido llamados. Para hacer cola. Hemos sido llamados. Para hacer cabeza. Amén. Santo Dios. Y yo le digo a la iglesia. En el día de hoy. Esta iglesia está siendo llamada. Para liderar. La ciudad de Murphy Borough. Para liderar. Esta ciudad. En avivamiento. Dios está llamando. A esta iglesia. Para que se preparen. Porque va a venir. Un avivamiento. Y Dios está. Amase. Que reque. Amase. Que ama. Dios está escogiendo. A ustedes. Para liderar. Ese avivamiento. Iglesia. Dios nos está llamando. Para que nosotros. Dejemos. De estar pensando. En el café con pan. Y estar pensando. En lo que Dios quiere. Para nosotros. Nosotros. Hermanos. El café con pan. Es bueno. Un poquito. Mantequilla. Delicioso. Pero no es hora. De pensar. En el café con pan. No se preocupe. Que yo no bebo café. Pero como pan. Pero no estamos llamados. Para eso. ¿A qué estamos llamados? A predicar. Estamos llamados. A movernos. A decirle a la gente. Que todavía hay oportunidad. De salvación. Que todavía. Jesús sana. Que todavía. Jesús liberta. Que todavía. Jesús perdona. Que no importa. El pecado. Amén. El homicidio. El adultero. El fornicario. El homosexual. El borracho. Amén. Santo Dios. No, no. No importa el pecado. Dios te ama. Así como tú eres. No importando. Lo que sea. A lo que haya pasado. En tu vida. Dios te ama. Porque Dios quiere. Restaurar tu vida. Y hacerte. Una nueva. Criatura. Escuche bien. Dios nos está llamando. A confrontar. Y tenemos nosotros. Tenemos el privilegio. De ser ese instrumento. De una confrontación. Indirecta. El cual Dios los va a utilizar. Como profetas. Como vasos. Como instrumentos. Para poder llegar a otros. Y confrontarlos. Con la palabra. Dios nos está llamando. Para que. Confrontar con la verdad. Para que cuando la gente. Sea confrontada. Con la verdad. Esa verdad. Los haga libre. Dice que el Espíritu Santo. Es el que convence. De pecado. Pero nosotros. Tenemos. Un derecho. De trabajar. Y es de anunciar. El evangelio. Nosotros. El derecho. Y tenemos. La obligación. De anunciar. Y de compartir. Lo que nosotros. Estamos viviendo. Y dice el versículo. El capítulo 3. De éxodo. Mira lo que dice. Apacentando Moisés. Que fue lo que leímos. Las ovejas de Yetro. Su suegro. Sacerdote de Madian. Éxodo. Capítulo 3. Versículo 1. Dice. Llevó las ovejas. A través del desierto. Y llegó hasta. Monte de Dios. Y se le apareció. El ángel de Jehová. En una llama de fuego. En medio de una zarza. Y miró. Y vio. Que la zarza. Al día. En fuego. Y la zarza. No se consumía. Que. Que agradable. Que bonito. Es ver la presencia. De Dios. Entonces. Moisés. Dijo. Yo iré ahora. Moisés. Parece que era presentado. Era medio presentadito. Moisés. Ve una zarza. En el monte. Y dice. Algo está sucediendo. Alaba. La gloria de Dios. ¿Sabes qué? A Dios. Le gusta. La gente presentadita. Y que se atreva. Alaba. Gente que se atreva. A decir. Yo. Amén. Santo Dios. En mi trabajo. Por ejemplo. Cuando hay algo. Yo soy el primero. Que levanto la mano. Yo me tiro. De pecho. Aunque me guaye completo. Porque esta es la única manera. Que aprendo. Alaba. En mi trabajo. Y hay gente así. En el evangelio. Tenemos que decir. Yo. ¿Quién quiere predicar? Yo. ¿Quién quiere cantar? Yo. Aunque yo no sepa cantar. Aunque yo no sepa predicar. Amén. Yo lo voy a hacer. Me voy a tirar de pecho. Aunque me guaye. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios. Me va a respaldar. Pero yo quiero. Ah. Yo siento la gloria de Dios. Yo sé que Dios. Me va a utilizar. Yo sé que Dios. Me va a levantar. Yo sé que Dios. Me va a sacudir. Y me va a dar experiencias. Y dicen. Iré yo ahora. Y veré. Esta gran visión. Porque a causa. La salsa. No se quema. Versículo 4. Viendo Jehová que él iba. Alaba. Yo me imagino a Jehová. Este tipo que he presentado. Va a subir para acá arriba. Yo tengo la salsa prendida. Tengo el fire pit ahí. Encendido. Alaba. Y este hombre. Le llamé la atención. ¿Sabes qué? Hay una salsa. Y es que Dios. Te está llamando la atención. Hay gente que. Como que está dormida. Pero Dios. Está dando sueño. En la noche. Dios. A lo mejor. Tú estás durmiendo. Y sientes un golpecito. Y tú dices. Uh. Señor. Te reprenda. Y Dios. En una esquina. Soy yo. Soy yo. Quien te estoy llamando. Amén. Santo Dios. Dios se está llamando. Dios está mostrando. Dios se está tratando. De llamar tu atención. Amén. Dios se está llamando. Tu atención. Para que veas. Lo grande. Que él es. En tu vida. Es que los afanes. De la vida. No nos dejan ver. Lo grande. De Dios. En nuestra vida. El afán del día. No nos deja. Ver lo grande. Y lo hermoso. Que es Dios. En nuestra familia. Y dice Dios. Que prendió una salsa. El ángel de Jehová. Prendió una salsa. Y Moisés. Iba de camino. Y dice. Lo llamó Dios. En medio de la salsa. Y dijo. Moisés. Moisés. Dijo. Natanael. Natanael. Por más que te esconda. Por más que corras. La salsa está prendida. Y te está llamando. Y él respondió. M. M. Aquí. Versículo 5. Y dijo. No te acerques. Quita tu calzado de tu pies. Porque el lugar que estás. Tierra santa. Es la presencia de Dios. Cuando desciende. Todo. Es santo. Y dijo. Yo soy el Dios. De tu padre. Abraham. De Isaac. Y de Jacob. Entonces. Moisés. Cubrió su rostro. Porque tuvo miedo. De mirar. ¿Por qué? Porque se encontró. De que quien estaba allí. Era el ángel de Jehová. Quien estaba allí. Era el Dios. De su padre. El que había hecho la promesa. El que le dijo a Abraham. Sal de la tierra de Ur. De los cardeos. Sal de esa tierra. Yo te voy a dar una tierra. Que fluye leche y miel. El que le dijo. Yo te voy a bendecir. Y el que te maldiga. Será maldito. Y el que te bendiga. Será bendecido. Por eso nosotros. Bendecimos al pueblo de Israel. Nosotros bendecimos la tierra santa. Nosotros bendecimos al pueblo de Dios. Porque si nosotros los bendecimos. Nosotros vamos a ser bendecidos. En esa alaba la gloria de Jehová. Entonces él tuvo miedo. Escuche bien. Ya estamos terminando. Él tuvo miedo. Él dijo. ¿Qué está pasando? Alguien me está hablando dentro de la zarza. Algo está aconteciendo. Amén. No puedo mirar. Porque eso es santo. Me tuve que quitar los zapatos. Las sandalias. Las tenis. Porque lo que estoy viendo es santo. No puedo. Pero mira lo que dice el versículo 11. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. El capítulo 3 versículo 11. Dice entonces Moisés respondiendo. Después que tuvo la conversación. Dijo. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? A lo mejor tú te preguntas. ¿Pero quién soy yo para predicar? ¿Quién soy yo para cantar? ¿Quién soy yo para servir en la iglesia? Oye pero es que yo no sé hablar. Escúchala. No te preocupes. Que si tú no sabes hablar. Yo te voy a poner a alguien para que hable. Pero no hay excusa delante de Dios. Moisés dijo. Yo no sé hablar. Yo soy. Tú sabes. Yo. Lo que pasa es que Moisés era bilingüe. Sabía hebreo y sabía. Alaba. Sabía egipcio. Y se tartamudeaba. Alaba. Es como yo. Yo hablo español. Inglés. Y no me sale bien el español. Y no me sale bien el inglés. Eso dice mi esposa. Y he puesto excusa. En una ocasión me dijeron. ¿Quieres predicar en inglés? Y yo dije. Sí. Me tiré de pecho. Me guayé. Me quemé. Estuve ayunando más de 30 días. Orando más de 5 horas diarias. Y prediqué 5 minutos. Y la gloria de Dios. Descendió sobre ese lugar. Que yo prediqué en inglés. ¿Qué nos quiere decir? Que aunque te tires y te quemes. Y aunque te arriesgues. Es como Pedro. Pedro hizo que. Eres tú. A que yo camine sobre las aguas. Y caminó. Pero habían 11 discípulos. Todavía en la barca. Mirando a Pedro. No seas tú de los 11 discípulos. Si no sé tú el Pedro. Que camine sobre las aguas. Para que aunque te ahogues. Aunque te ahogues. No te preocupes. Que si te mueres. Te va con el Señor. Porque el Señor está ahí. Mira. Extendiéndote la mano. Yo prefiero morir. En las manos del Señor. Que morir en una barca. Sin alimento. Sin comida. Yo prefiero morir. A los pies de Cristo. Y dice. Y él respondió. Ve. Porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal. Yo te estoy llamando. Vas a sacar al pueblo de Israel. Vas a confrontar a Faraón. Pero no te preocupes. Yo estoy contigo. Y esto. Te será por señal. De que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de. Ha sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios. En este. Monte. Versículo 13. Y dijo Moisés a Dios. Es aquí. Que llego. Yo a los hijos de Israel. Y les dijo. El Dios de vuestro padre. Me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan. Alaba. Si ellos me preguntan. ¿Cuál es su nombre? Que yo les voy a responder. Moisés dijo. Tú me vas a enviar. Yo voy a ir de regreso. Pero esa gente. No confían en mí. Esa gente. No creen en mí. A lo mejor hay mucha gente. Hacia al lado tuyo. Dicen. Yo no creo en ese. Yo no creo en ese. Yo no creo en aquella. Mira el testimonio que ha dado. Mira cómo camina. Mira cómo habla. Yo no creo en esa gente. Pero sabes que. No te preocupes. Que tú vas a ir. Con el respaldo de Dios. Por eso te digo. Es un tiempo de confrontación. Cuando Dios te llama. A confrontar. Dios te va a respaldar. Y dice. Y respondió Dios. A Moisés. Yo soy. El que soy. Y dijo. Así dirás a los hijos de Israel. Yo soy. Me envió a vosotros. Dios te llamó a confrontar. En su nombre. No en tu nombre. En su nombre. Cuando tú confrontas. Confrontas. En el nombre de Jesús. Faraón se ha levantado. Contra la familia. Y contra la niña. Amén. El espíritu de Faraón. Se ha levantado. Contra nosotros. En esta generación. El espíritu de Jezabel. Se ha levantado. Contra nosotros. El espíritu. Amén. Santo Dios. De Asalón. Se ha levantado. El espíritu de Nabucodonosor. Se ha levantado. El espíritu de Rode. Se ha levantado. El espíritu del anticristo. Se ha levantado. Pero sabes que. Que aunque se levanten. Todos esos espíritus. Dios va a llamar a alguien. Como Moisés. Dios va a llamar a alguien. Como Elías. Dios va a llamar a alguien. Como a Daniel. Sadrán. Mesáquia. Avernego. Que no se contaminaron. Con la comida del rey. Dios va a llamar a alguien. Que se atreva. A pararse de frente. Y decirle al anticristo. Sorry for you. Alaba la gloria de Jehová. Sorry for you. Que quien está conmigo. Es el poderoso. Esto no se trata de Israel. Ni de su agente de caballo. Esto se trata. De que es el Dios de Israel. Alaba la gloria de Jehová. Por eso yo camino. Con el Dios de Israel. Yo hablo con el Dios de Israel. Yo hablo. Ay yo siento la gloria de Dios. Iglesia. Amén. Santo de Dios. Siente la presencia de Dios. En esta tarde. Dios te está llamando. Oye. Y Moisés dijo. Pero que yo voy a hacer. Que yo voy a hacer. Mira. Se levantó Faraón. Y Dios llamó a Moisés. Se levantó Jezabel. Y Dios llamó Elías. Y que hizo Elías. Confrontó a 850 profetas. 400 de Asera. Y 450 de Bahar. O viceversa. Pero los confrontó. Y los profetas de Bahar allá. Y los de Asera cortándose. Cortándose. Botando sangre. Y Moisés. Elías. Perdonen. En una esquina. Ah. Tu Dios está dormido. ¿Qué pasa? Hermano. Le voy a decir la verdad. Vacílese al diablo. Vacílese. Relájese. El que se tenga que relajar. El que no está contigo. Si Dios está contigo. Amén. Es más fuerte. Es más poderoso. Santo de Dios. Elías decía. ¿Qué les pasa a sus dioses? ¿Están dormidos? ¿Qué les pasa a sus dioses? Pero cuando le tocó. Cuando le tocó Elías. Amén. Porque ellos se pelaron. Ellos se cortaron. Ellos hicieron un montón de cosas. Y nada pasó. Elías y los profetas de Bahar. Y los profetas de Bahar. Nada sucedió. Pero Elías estaba seguro. De que al Dios que él le servía. Y el Dios que representaba. Contestaba. Escucha bien eso. Él sabía que Dios. Iba a contestarle. Y no solo. Hace un holocausto. No solo levanta un altar. Él le dice. Échale en agua. Échale en agua. ¿Tú quieres probar? ¿Tú quieres saber al Dios. Que yo le sirvo? Mete mano. Vamos a ver. Donde el gas pela. Así decimos nosotros. En Puerto Rico. Donde el gas pela. Alaba. Donde que. Vamos. Vamos a ver. Provoca. Usted anda con Dios. Amén. Si Dios está contigo. No tengas temor. No se deje intimidar. Por las cosas del diablo. No se deje intimidar. Por las cosas que están. Aconteciendo en el mundo. Amén. Usted tiene a Dios. Rétele. Dios te llamó para. Amén. Confrontar. Y dice que Elías dijo. Échale en agua. Pongan doce piedras. Hagan esto. Lo otro. Y dijo. Lo único que dijo fue. Dios de Abraham. De Isaac. Y de Jacob. Respóndeme. Y que hizo Dios. Envió el fuego. Y consumió el holocausto. Lo lamió. Hasta el agua se fue. Alaba la gloria de Jehová. Se consumió todo. Dijo. Respóndeme. ¿Sabes qué? Cuando nosotros estamos orando. Yo cuando yo oro. Le digo. Señor. Respóndeme. Señor. Esto es una guerra espiritual. Esto es espiritual. Amén. No estamos jugando Barbie. No estamos jugando. Amén. Santo Nintendo. Amén. Esto es espiritual. Y hay que echarle la guerra al diablo. No se puede uno amedrentar. Por las cosas que hace el diablo. Si yo me dejara amedrentar por el diablo. Sabría yo donde estuviera hoy día. Y no. No nos podemos dejar amedrentar. Mira que interesante. Dios nos está llamando. A confrontar. Mira lo que dice Primera de Timoteo. Los hermanos de la adoración suban. Alaba la gloria de Jehová. Amén. Primera de Timoteo. Capítulo 5. Dice. Dios te está llamando a esto. Dios te está llamando. Y dice. A los que persisten en pecar. Repréndelos delante de todos. Para que los demás también teman. Mira lo que dice Santiago. Capítulo 5. Versículo 19. Hermanos. Si alguno de vosotros. Se ha extraviado de la verdad. Y alguno le hace volver. Sepa. Que el que haga volver al pecador. Del error de su camino. Salvará de muerto un alma. Y cubrirá multitud de pecados. Dios nos llamó. ¿Sabe qué? A predicar. A Cristo. Nosotros fuimos llamados. Para que si hay alguien extraviado. Lo tomemos. Lo traigamos al camino. De Jesús. Amén. Porque sabes. Vamos a cubrir multitud de pecados. Hermanos. Dios nos está llamando. A confrontar. Mira lo que dice Santiago. Capítulo 4. Versículo 8. Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores. Limpiar las manos. Y vosotros. Los de doble ánimo. Purificar vuestros corazones. ¿Sabes qué hizo Jesús? Vamos a estar puestos en pie. Ya vamos a terminar ya mismo. Mira lo que hizo Jesús. Palabalo, Linné. Mira lo que hizo Jesús, Linné. Para el que diga que Jesús. Era suavecito. Tú sabes que Jesús. Se pasaba comiendo pan de casa en casa. Sí, porque hay muchos por ahí que dicen. No, Jesús se pasaba de casa en casa. Por eso yo me paso de casa en casa. Tenga cuidado con eso. Jesús entró al templo. Y vio que había una vendimia. Y que estaban vendiendo. Habían agarrado el templo como un mercado. Como el del Ébano. Que está aquí en la 231 más arriba. Un pulguero. Un flimarque. Habían agarrado el templo como un flimarque. Bueno, me tengo que presentar. Tengo que presentar dos corderitos. Dos palomas para que me perdonen el pecado. Pues, sabes, yo no lo crío. No lo hago en mi casa. No lo compro fuera. No, yo voy al templo. En el templo me lo venden. Alaba. Vamos a la campaña de aniversario de la iglesia. Pero no coman en casa. No se preocupen. Porque en la iglesia vamos a vender empanadas. Y vamos a vender refrescos. Escuche bien esto lo que le estoy diciendo. Y no es malo hacer vendimia. No es malo uno sacar pro templo y cosas así. Pero Jesús dijo. Habían agarrado el templo. Habían agarrado los satrios. Para hacer el intercambio. Y Dios los confrontó. Y esa confrontación. Dice Jesús que viró las mesas patadas para arriba. Volcó todas las mesas. Dice, volcó las mesas de los que han visto. Y las sillas de los que vendían palomas. Mano. Estamos en una generación que no hay un respeto por la casa de Dios. Estamos viviendo una generación. Que no hay temor de Dios. Que se creen que vienen al templo y hacen lo que les da la gana. No. No, 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 no. Esto se acabó. Dios nos está llamando a confrontar. Dios nos está llamando a llamar la atención. Amén. No. El templo. La iglesia. El templo se respeta. La casa de Dios se respeta. Alaba la gloria de Jehová. Y estamos. El enemigo está tratando de entrar. Está entrando a los templos. El enemigo está entrando. No. Y esto hay que pararlo. Esto hay que confrontarlo. Amén. Santo Dios. Hay cosas que son buenas. Hay cosas que son positivas. Pero hay otras cosas que no. Iglesia. Lo siento. No, 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 no. La casa de Dios se respeta. La casa de Dios. Uno tiene que respetar a Dios. Uno tiene que respetar el servicio a Dios. En todos los aspectos. En todos los aspectos hay que respetar a Dios. Dios le dijo a Moisés. Quítate la sandalia. No pase. Te mate. Te queda ahí. Era santo. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios de santidad. Dios es un Dios que le busca. Amén. El santo Dios que ama al pecador. Pero aborrece el pecado. Y Dios nos está llamando a confrontar. A confrontar. A los que están dentro de la iglesia. Y a los que están fuera de la iglesia. Con esta palabra. Esta palabra es más cortante que espada de doble filo. Esta palabra es la que llega hasta lo más profundo del corazón. En los tuétanos. Allá adentro. Esta palabra es la que edifica. Esta palabra es la que cambia. Esta palabra es la que transforma. Y tenemos que dejarnos de jugar playstation en la iglesia. Amén. Yo no sé si usted me entiende. Pero hay que dejar de jugar al cristianismo. No podemos seguir jugando al cristianismo. Porque nos vamos a perder. Hay gente que no le gusta que yo le diga esto. Pero si no nos arrepentimos. Nos vamos a perder. Hay que buscar a Dios de corazón. Hay que buscar a Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Si no el limpio de manos y el puro de corazón. Iglesia. Dios está llamando a Moisés para que rete a Faraón. Pues ¿sabes qué? Aquí hay un Moisés. Y aquí hay muchos Moisés. Aquí hay que detener lo que no es de Dios. Hay que detenerlo. No podemos seguir jugando al vaivén como las olas del mar. Hoy día estoy aquí, mañana estoy allá. No. El evangelio es serio. Serio. Vamos a entonar una alabanza. Yo quiero que usted piense que el evangelio es serio. Procurad por la senda antigua. Sin santidad nadie verá al Señor. Y es descender tu poder a los que estamos aquí. Dios te está llamando. Creo en ti. Tú eres el Moisés en esta generación. Faraón se ha levantado contra la niñez y la quiere exterminar. Por eso Faraón ha levantado a Netflix. Ha levantado a YouTube. Ha levantado a Disney. Faraón está operando en las redes sociales. Faraón está operando, operando, operando. ¿Para qué? Para destruir la niñez. Para destruir la niñez. Y ese espíritu hay que detenerlo en el nombre de Jesús. Y yo ato y reprendo todo espíritu de Faraón sobre la iglesia. Vamos iglesia, cántelo, iglesia, cántelo. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Levante, levante su mano. Dale tiempo al Señor. Dale tiempo a Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Si usted siente que ha sido llamado. Que hay un llamado de parte de Dios sobre tu vida. Y tú quieres activar ese llamado. Este es el lugar. Vamos a activar los llamados de parte de Dios. Ahora nos despedimos y le invitamos a escucharnos en una próxima. Has escuchado un programa presentado por la Iglesia de Mayor Crecimiento en el Estado de Tennessee. Family Worship Center. Ministerio Hispano. Y el Ministerio Internacional. Un llamado. Una misión para alcanzar vidas. Con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si usted desea enviar peticiones de oración. Hágalo por nuestro WhatsApp. 615-605-8648 615-605-8648 O también puede visitarnos a través de nuestra página de internet. Un llamado. Una misión. Punto. O.R.G. Bendiciones. Bendiciones.